Hola, soy el Dr. Francisco Quirós, también conocido como el Dr. Paco. Si usted, hombre, que está en los 30s o en la etapa temprana de los 40s o la década de los 40, y está padeciendo de ansiedades, depresión, pesimismo, y no tiene una razón por la cual usted se siente así, usted podría tener niveles bajos de testosterona, o aún, sus niveles podrían estar normales, pero los receptores de la testosterona podrían estar funcionando en una forma subóptima, debido a las siguientes condiciones. Por ejemplo, debido a un estrés crónico, fatiga crónica, falta de suficiente sueño, ingesta de cantidades elevadas de azúcares, el uso de nicotina, alcohol, y otras drogas recreacionales. Por favor, evalúese por un doctor con experiencia en estas condiciones, y si necesita más información, por favor, contáctenos, o visite nuestro sitio, SplendorOfYouth.com. Gracias por su atención. No olvides suscribirse a nuestro canal para que le lleguen nuestros siguientes videos inmediatamente. Dios los bendiga a todos.